nada igual se quedó a medio camino casi casi pero no al otro se la lleva al otro si te vas creo que va a tocar usar el winch dijo el pescador el último y nos vamos señores quedó más abajo ahora nada creo que va a tocar winchar seguimos